Pues ya es un hecho que el 15 de febrero de 2016 Gravity Force terminará, y con el episodio de doble duración que será la tercera parte de Willmageddon, concluirá un ciclo de nuestras vidas. Después de todo, lo único que es constante en ella es que siempre cambia. Hoy tenemos 5 años, y mañana 13, pasado mañana 17, y a la semana que viene ya cumplimos 20 años y debemos salir de nuestro hogar para hacer una vida con nuestra cuenta. Entra en un departamento y esforzarnos por conseguir un crédito bancario para comprar una pequeña casa. Después conocemos a una persona que nos ama y nos lleva ante el altar. Pronto alguien se embaraza y hay que mudarse a un lugar más grande. Hay castigos, preocupaciones, frustraciones, falta el dinero, debes trabajar más. De repente tus hijos son adultos y abandonan el nido, ahora entraste a la vejez. La semana pasada ibas al kinder, y ahora estás a un paso de la tumba. ¡Qué rápido vuela el tiempo! En fin, todavía no tenemos esa crisis de edad, así que, mientras tanto, debemos resolver un problema todavía más inquietante y más importante en nuestras vidas, que podemos ver después de Gravity Falls. Ya no hay una caricatura que nos deje pistas ni pequeños guiños sobre lo que podría aparecer en la trama. Es bastante aburrido para nuestras mentes ávidas de enigmas minar series como el mundo de Gumball, Tío Grampa o Star contra las Fuerzas de Mal. Con esto no digo que sean series malas, son bastante entretenidas, muy buenas, pero no pueden realizar hipótesis al respecto. Podemos analizar la crueldad que suyace en el argumento de Star contra las Forces of Evil, viendo que hay un contexto de sadismo bastante caricaturizado, porque a veces hay personajes que explotan y se minimizan sus muertes. Sin embargo, aunque es un personaje interesante y la mancuerna que hace con este chico latino marco, es bastante acorde y hay un mensaje de amistad enfocado en la equidad y la igualdad, pero no hay códigos ni detalles que favorezcan hipótesis. La trama es muy interesante. Digo, no es una serie que merezca 9 de 10, pero sí le doy un 8. Sin embargo, no puedo hacer teorías respecto de Star. El mundo de Gumball, o en España el mundo de Gumball, en América Latina el mundo de Gumball, me mata de risa y sin duda es una de mis animaciones favoritas por lo cómico de las tramas de sus episodios y posiblemente el doblaje latino ayude a esto. Pero no puedo hacer teorías al respecto. No puedo hacer teorías con respecto de Gumball. Y no creo que exista otra serie animada que puede hacerme reír más que los constantes fracasos de Gumball y Darwin. Pero reitero, no puedo hacer teorías. Es solo verlo, ¿no? No hay nada que me mal viaje en estas series. Y en cuanto a caricaturas, será difícil encontrar algo, pero hay otras series que tal vez valga la pena ver. Por ejemplo, está Heroes Reborn, que es una continuación de la serie Heroes, que estuvo al aire entre 2006 y 2010, pero que debido a la huelga de escritores se retrasó y la gente perdió interés. Esta continuación solo duró una temporada, pues se ha confirmado que este proyecto no era muy ambicioso. Sin embargo, vale la pena verla porque su trama es semejante a la de X-Men The Last Stand, pues la gente con superpoderes ha sido culpada por un ataque terrorista y existe gente que busca acabar con ellos. Es bastante buena y espero que puedas verla, aunque sería mucho mejor si puedes ver la serie original para que entres en contexto. Creo que Heroes ahorita le están pasando en TNT los domingos de una especie de maratones. Créame que valdrá la pena. Y si sabes de alguna serie interesante que valga la pena ver, sería estupendo que me la recomendaras en tu comentario, porque me gustaría mucho ver algo nuevo que capte mi atención, como lo hizo Gravity Falls. Nos vemos en la próxima edición de Curiosidades, de La Caravana del Misterio, de Sebastián Deray. La Caravana del Misterio, de Sebastián Deray.